Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. 12.51 minutos, seguimos el camino a las elecciones del 26 de mayo, conociendo los proyectos que los distintos candidatos tienen para los municipios de la zona norte. Es hora de recibir a Juan Jesús Valle, que es el candidato del Partido Socialista en el municipio de Algete, a la Alcaldía. Juan Jesús Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, se acercan ya esas elecciones, es el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía, si fuese alcalde, si consiguiese el apoyo necesario para serlo. ¿Qué tres medidas pondría en marcha en los 100 primeros días como alcalde? Fundamental. Además lo hemos dicho durante prácticamente el último mes, en alguna nota de prensa, en el debate que se dio ayer entre candidatos en Algete, que fue muy interesante, por cierto. Como punto de partida, teniendo en cuenta la deuda que tiene Algete, ahora mismo son casi 30 millones de euros, es fundamental una auditoría externa de licencias, contratos, subvenciones y cuentas. Eso es fundamental. Eso de primeras para saber, por lo menos, el punto de partida, con realidad, con exactitud. Por otra parte también, bueno, tenemos que, por una parte, optimizar a la vez que dinamizamos el municipio. Los conceptos clave son optimización y dinamización. Por lo tanto, tenemos que darnos otros ejemplos desde la misma corporación. Otra de las medidas que vamos a impulsar es la reducción, en acuerdo que lleguemos, fruto de las elecciones, de un 25% de los sueldos del alcalde, el futurible alcalde, y los concejales delegados, tanto de oposición como de gobierno. Y luego, en relación a la dinamización necesaria que, bueno, pues se tiene que acometer nuestro municipio, es fundamental, bueno, me has hablado de tres medidas, pero bueno, yo te voy a hablar de alguna más, porque es fundamental, por una parte, para dinamizar el municipio, contar con las personas, contar con las personas, y para contar con las personas y que las personas puedan aportar al municipio, tenemos que tener un entorno decente, un entorno amable, un entorno que no sea hostil. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo un plan municipal de accesibilidad o con actuaciones en accesibilidad, teniendo en cuenta que va a ser un plan de adecuación de todos los barrios de Algete. Bueno, esas serían las primeras acciones de Juan Jesús Valle como alcalde, pero me gustaría también conocer la propuesta en otros ámbitos. Impuestos, algo que siempre llama mucho la atención. Bueno, hasta que no sepamos realmente la situación real del municipio, nuestro objetivo no es subir los impuestos bajo ningún aspecto. Es decir, creo que en Algete se paga un IBI que ya consideramos que es bastante, pero hasta que no sepamos realmente cómo está la situación de las arcas municipales, es decir, después de esa auditoría externa, no podemos comprometernos a ningún tipo de medida impositiva, ni en un sentido ni en otro. ¿Y en cuanto a las inversiones? ¿Tiene pensado qué necesitaría como inversión, como infraestructura Algete en los próximos años? Por supuesto. Fundamentalmente, y bueno, insisto, al final siempre va a depender de cómo está la situación real en Algete, nosotros tenemos que invertir claramente nuestros activos, es decir, inversiones que además no son tan grandes, se han ido diciendo a lo largo de la legislatura, nuestros activos ahora mismo Algete tiene mucho potencial desde el punto de vista de su enclave, es decir, de su ubicación, con un medio ambiente, digamos, de bastante calidad, que se ha ido descuidando bastante durante los últimos años. Es deber de una administración no solamente dar a conocer, mantener, perdón, perseverar, preservar, disculpa, sino también es deber de una administración dar a conocer su medio entorno natural. Por lo tanto, tenemos que adecuar los caminos públicos que unen nuestro municipio, con Coveña, con Alalpardo, con Prado Norte, por ejemplo, para que de alguna manera se conviertan en caminos que pueden ser transitados, donde se puede hacer senderismo, con bicicleta y demás. Tenemos que convertirnos en referencia de alguna manera, es decir, Algete hoy no es referencia en nada y sin embargo tenemos que apostar por ser referencia en algo. Si hablásemos de otros ámbitos, vivienda, servicios sociales, medio ambiente, ¿qué proyectos destacaría del programa con el que presenta el PSOE? No podemos descuidar en absoluto una cuestión que son los servicios sociales de Algete, pero hay que intentar tener un concepto diferente al que ha tenido el equipo de gobierno del Partido Popular durante los últimos años. Es decir, no basta, hay que ser más proactivos. No basta con estar en las dependencias municipales esperando a que las personas pasen y canalizarlas, digamos, algún tipo de programa de ayudas y demás, sino que hay que hacer una labor de identificación mucho más proactiva de las personas con necesidades o con vulnerabilidades en este caso. Una de nuestras propuestas, fundamentalmente, también lo hemos dicho hace poco, que pretendemos además llevar a cabo de manera bastante rápida, es implementar un comedor social, en este caso aprovechando un espacio como es el centro de día. Ese comedor social garantizaría las cuatro comidas del día a personas en situaciones de vulnerabilidad. Otra de las cuestiones que también es fundamental es la ayuda a domicilio, que debe ser absolutamente compatible con la ley de la dependencia que, digamos, gestiona la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos que garantizar que la ayuda a domicilio opere de forma efectiva en Algete porque hay personas que lo necesitan. Últimos minutos de entrevista para que destaque cualquier otro proyecto, cualquier otra idea, medida que crea que deben conocer los ciudadanos y que propone el Partido Socialista y también para dirigirse a ellos y lanzarles el mensaje que quiero ahora mismo a los oyentes de Algete que estén en este momento a la otra de la radio. Por supuesto, Sonia. Por una parte, como hay muchas cosas, evidentemente, es muy difícil sintetizar todo en poco tiempo, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para hablar de la juventud. En Algete hay una población joven muy interesante que realmente tiene que disfrutar del ocio o elegir disfrutar del ocio en otras ciudades de alrededor, como pueden ser Alcobenda, San Sebastián del Reyes, Madrid, por falta de alternativa. Nosotros vamos a desarrollar un plan de ocio alternativo juvenil recuperando la Casa de la Juventud, que es un espacio que en su momento se creó para ese fin, para la gente joven, donde sobre todo contemos con los jóvenes, con nuestros jóvenes, desde un inicio, es decir, desde el propio diseño y creación de ese plan. Luego, por otra parte, es fundamental conectar nuestro municipio. Hay zonas, como por ejemplo Prado Norte, que están distantes del municipio y no tienen una comunicación directa con Algete. Nuestro objetivo, en este caso, es implementar un servicio de línea circular mancomunado para unir Prado Norte con Algete y, sobre todo, con puntos estratégicos, paradas en puntos estratégicos como pueden ser el centro de salud, polideportivo, los institutos. Se dirige ahora mismo, le escuchan los ciudadanos de Algete, ¿qué les diría? Bueno, pues les diría que el 26 de mayo es muy importante, nos jugamos mucho, tenemos una gran oportunidad. La oportunidad es elegir dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir y qué queremos ser. La opción es clara. Hay una opción que es seguir como hasta ahora, elegir continuidad, continuidad y avalar a un gobierno que detinte absolutamente personalista, que no ha sabido contar con las personas, con el potencial que tiene Algete, que ha dado la espalda mayoritariamente durante todos estos años, no solamente a los políticos o a los partidos de la oposición, sino a la propia ciudadanía, y con un alcalde, César de la Puebla, que acaba la legislatura absolutamente solo, con varios cismas, tanto internamente en su partido, varias dimisiones, y enfrentado a trabajadores y empresas con las cuales tiene una relación el ayuntamiento. Esa es una opción, y la opción que nosotros proponemos es un gobierno contando con las personas, sobre todo con una gestión eficaz, transparente, y es muy importante decir claramente que vamos a intentar gestionar con humildad, contando con las personas, con una actitud de diálogo, con una visión progresista, y por eso pido a todas las personas que creen que un Algete, digamos, más activo, un Algete, digamos, diferente en ese sentido, pues voten al Partido Socialista de Algete el próximo 26 de mayo. Jorge Susbayo, candidato de la alcaldía del Partido Socialista de Algete. Gracias por habernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.